En Eñe Radio, el programa en la escuela se acerca a las elecciones municipales de nuestro pueblo y cambia su horario y su formato. Durante las dos semanas de campaña electoral vamos a ofrecer espacios con los diferentes partidos o grupos que concurren a las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. El horario será de 12 a 13 horas y de lunes a jueves por el siguiente orden, lunes 15 de mayo ESOE, martes 16 de mayo PP, miércoles 17 de mayo VOX, jueves 18 de mayo VIVE. Y en la semana siguiente, lunes 22 de mayo VIVE, martes 23 de mayo VOX, miércoles 24 de mayo PP, jueves 25 de mayo ESOE. El objetivo de estos programas es dar a conocer las propuestas de cada grupo, explicadas por sus líderes y otras personas de cada candidatura. Aclaramos que todos se han grabado antes del 10 de mayo y que nadie ha conocido la información de los demás hasta que comience la emisión el próximo lunes 15 de mayo. Esperando que estos programas sirvan para colaborar en la dinámica democrática de Villarrubia, esperamos que los escuche, recuerda, en la escuela y las elecciones municipales de lunes 15 al jueves 25 de mayo en EÑE Radio.